TAMI QUIQUE CU CAIARINHA TAMI QUIQUE CU CAIARINHA KUKA BAIDA UHANI UKAMI KUKA BAIYA UHANI UKUWA KISHAYA HAWA YANKI KISHAYA HAWA YANKI ALAZA EZAPAMIKI ALAZA EZAPAMIKI ALAZA EZAPA KIWANI KAIARINHA KINANA SEIKUKAL KINANA SEIKUKA OKAO HAHI Quina no sé cuca, quina no sé cuca, quina no sé cuca, quina no sé cuca, venga uani Kami kike cuca yarinya, kami kike cuca yarinya Kukabera uanen komi, kukabaya uanen koha Kisha ya Hawa Yankee, Kisha ya Hawa Yankee Alaza ya Baki Wani, Alaza ya Zaba Miki Tungachi kentu ni yaga, seha mkuri mutaniki Keraño 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 Quina no sé cuca, quina no sé cuca, quina no sé cuca, venga uani Quina no sé cuca, quina no sé cuca, quina no sé cuca, venga uani Quina no sé cuca, quina no sé cuca, quina no sé cuca, venga uani Quina no sé cuca, quina no sé cuca, quina no sé cuca, venga uani Kinalasay ko ka, kinalasay ko ka, kinalasay ko ka, kinalasay ko ka, may daohan